Por mi parte, ante todo, decir que un año más es desde luego todo un placer el venir de nuevo a Superbikes. Desde luego lo que podemos garantizar es que hoy domingo, último día de la celebración de la competición, hace una temperatura fantástica, esto ha promovido que mucha gente se acerque y que pese a que el viernes quizá flaqueó un poco más el tema del asunto meteorológico, vayamos a cerrar este nuevo Superbikes, el de 2018, con cifras satisfactorias. Y claro, pues tiene más accesibilidad a lo mejor que otras, que otro tipo de carreras para nosotros. Y ya es el octavo año desde que comenzaron, venimos de aquí, no nos la perdemos, una cita ya que está en el calendario. Mucho más emocionante, a partir de ahí puedes ganar cualquiera. Emocionante, muy bien. Ahí no es lo mismo estar en gradas que estar en la parrilla y ver pasar las motos y ahí viendo el muro todo. Es otra historia, se lo cogieron las motos y todo, muy bien. Divertido. Y ver a los pilotos y todo eso, pues así conozco a más gente que corre las carreras. Hostia, es que bueno que sale el sol hoy, el viernes, un tiempo así un poco raro, la instabilidad de toda la semana. Y hoy domingo un sol increíble, está habiendo más asistencia, viene toda la gente y la animación es total. Así que nada, disfrutando del fin de semana y de este Superbike, espero que acabe todo perfecto y bien. Y porque no hay el lunes también, si no también el lunes veríamos carreras. Es muy diferente a MotoGP, que también habíamos estado y esto es más cercano, los vemos más de cerca también y es diferente. El poder estar mucho más cerca los pilotos y sobre todo el que puedes moverte por todo el padrón mucho mejor, más facilidad, menos gente. Me gusta mucho más.